qué pasa gente como estamos aquí ya que estamos de vuelta por el canal gente y lo que os vengo a traer en el día de hoy es para lo que para mí es la mejor clase del juego junto bueno digamos que comparte podio con la espada vale para mí actualmente las lanzas las espías todo esta variedad digamos la rama de guacandianos aquí a ver esta de aquí está aquí el luchador con lanza es de lo mejorcito actualmente vale comentar las cositas importantes que veremos hoy les enseñaré un par de bill cómo iniciar un par de señores 2000 de pvp y 2000 de pv y comentaremos un poquitito por encima todas las lanzas vale para empezar el pvp de este juego es algo que atrae muchísimo player y creo que conviene hacer este tipo de vídeos para manteneros al tanto de para dónde se dirige el meta vale evidentemente el pv es algo de lo que yo me he descolgado bastante no sé si hay directamente un meta dentro del pv para ser verde pero considero que la lanza es muy buena también en pv así que por eso le llamo la mejor clase del juego vale para empezar os voy a dar los puntos fuertes que tiene esta lanza vale para empezar tiene una alta variedad de w a su nivel máximo obteniendo desde daño en área y ralentizaciones purgar devolución de daño otra vez ralentizaciones y estúne tiene prácticamente de todo la w es un papurri es un chino es un 150 básicamente lo tiene todo en la w aparte que cada una de sus lanzas tiene una característica única por ejemplo la lanza en este caso de una mano salta digamos que una sangradora la lanza de la lanza de garza estunea en el sitio durante casi tres segundos si lo combinamos con tres cargas del arpón serían unos 5 o 6 segundos estuneados pero bueno eso es otro rollo luego tendríamos el portador de alba que purga la pica que estunea y hace daño la aguja que desplaza y hace daño la casa espíritus que simplemente mete un debuff y hace un daño de la hostia y luego tendríamos a la reina que sería la trinidad que genera un área que bufa hasta 10 aliados pero sobre todo a ti otorgándote un 30% de reducción de enfriamiento 50% de velocidad de movimiento y 100% de velocidad ataque aparte de hacer unos 800 de daño e inmovilizar al rival básicamente lo hace absolutamente todo el fucking 30 es prestar pero no todo es tirarle flores también les quiero dar una parte negativa es que consume muchísimo maná consume muchísimo maná no hay ninguna ninguna lanza que no consuma maná de manera aberrante así que ese podría ser la parte negativa aparte también de que contra los voces hay determinados voces que digamos la lanza te obliga a estar en continuo movimiento y es un poquito un poquito engorroso vale para la gente que está acostumbrada a tanquear a aguantar a que no le hagan casi nada pues eres bastante papelito eres un papel ish con la pica o cualquiera de ellas valer es bastante papel ish entonces mejor esquivar que estar comiendo habilidades vale seguidamente a eso os quiero meter en un contexto vale básicamente el tipo de de bills o tipo de picas tipo de lanzas para el pvp o el pv o el pv o el pv o lo que sea vale para empezar en el pvp tendremos dos estilos de pvp el pvp general y el pvp de gran escala digamos gan que o de gran escala de 10 a 20 player zb z de 30 a 40 a 50 player o más y cosas así vale pero para empezar tendríamos el pvp normal el de uno contra uno dos contra dos dos contra uno tres contra uno que no pase de 34 players vale tendríamos que en el pp las que más sirven sería la trinidad el estoque y la lanza de una mano básicamente sería la trinidad la lanza de una mano y el estoque estas serían como los reyes del pvp unitarje vale seguidamente ese tendríamos el pvp masivo que yo he puesto en la cazadora de espíritus y la lanza de garza sobre todo la cazadora de espíritus por esa que es digamos un cónica no digamos que es como una autopista que genera de daño que viene bastante bien al combinarse con los compañeros tanques vale y porque he puesto la lanza de garza en zb z básicamente porque esta lanza se utiliza para sacar a la gente de los castillos mover a la gente de su ser de posicionar la cazar a alguien mientras estén persiguiendo entonces la he visto bastante y quiero recomendar que la utilice y vale porque os podéis reír de la y luego iríamos al pvp que yo dejaría para el pvp la pica la aguja y la trinidad vale tendríamos la pica la aguja y la trinidad porque vuelvo a poner la trinidad porque como dije es la reina y una reina puede ir donde quiere desde una reina puede ir donde le cante del chumino entonces si quieres puedes hacer pv con la lanza trinidad vale también porque porque como te dije sube es una absoluta locura vale básicamente eso pero la más barata que yo recomiendo en la pica vale la pica porque al final tiene este daño en área tiene también la q que básicamente te otorga lo mismo que todas las demás y un pepinazo brutal de 800 que mete bastante bien vale está bastante bien pero ahora vamos con lo interesante ahora estaréis viendo en pantallita vale estar diciendo en pantallita en un tipo de bill bastante bastante barata y yo la seleccionado pues para que ustedes puedan empezar en el juego de las lanzas no digamos que puedan empezar a hacer bastante bastante daño y el tema es que me equivoqué de pantalla perdón en gente me equivoqué de pantalla way me cago en la puta pero bueno estaréis viendo en pantalla como dije en un tipo de bill súper barata de la trinidad para empezar en pvp vale voy a poner una vida inicial y una bill que digamos que es la más estándar no la que más se ve esta es la que yo utilizaría para iniciar que sería un hábito de diablo para purgar una túnica de clérigo y unas botas de soldado o unas botas de guardián ahí les doy un cambio un posible cambio vale pero también combinados con una trinidad evidentemente por esa que nos otorga a gente que es la puta polla vamos a ser sinceros a mí es así que no se puede hablar mal no vamos a intentar no hablar más pero es la hostia vale y también combinados con una buena comida que sería el pargo asado para esa esa pasiva de recuperar vida no es la potencia más aún y aparte un verenito para terminar de desgarrar al rival en niveles muy bajos ya os digo que esta bill es la jodida hostia pero aquí va la bill que todo el mundo utiliza la bill que todo el mundo conoce vale digamos que la lanza de una mano pvp aquí la estaréis viendo en pantalla tendríamos el mismo hábito de diablo una chaqueta de asesino para hacernos invisible unas botas reales que es porque están megamente broken vale megamente broken y luego tendríamos la lanza que sería sería algo muy fundamental porque porque nos otorga esa movilidad que tanto queremos y aparte un invocanieblas para poder tirar más cubos poder correr antes y poder saltar antes pero aquí hay otro cambio posible como antes era las botas de guardia en este cambio os voy a permitir digamos que puedan cambiar el invocanieblas por la antorcha vale en vez de invocanieblas la segunda mano llevaríamos una antorcha para así poder obtener esa velocidad de ataque que tanto nos gusta que tanto daño va a hacer en el enemigo básicamente por esa recuperación de vida vale que si ustedes están diciendo que recuperación de vida ya qué cojones te está refiriendo tranquilo que yo lo enseño me refiero a la pasiva a ver si la podemos leer si no me sale el mensajito dice cada ataque normal roba un 15 por ciento de la vida que el enemigo haya perdido entonces básicamente es una locura al entrarle con la e le quitas un 20 por ciento de vida y de ese 20 por ciento el 15 te vas a estar curando todo el rato vale eso sería la vil digamos más por excelencia de pvp que hay y luego quiero enseñar una de pv que no está nada mal que es súper mega barata también la de pv para empezar como estaréis viendo sería un hábito de mago para obtener ese veneno para los voces sería la pica de dos manos como dije es la reina del pvp del pv para la para las lanza bueno la princesa porque también puedes utilizar la trinidad que es la que más daño tiene pero combinado con una chaqueta asesino y unas botas de soldado para correr como puto para correr rapidísimo un guiso y unas pociones de curación para poder empezar en nuestro camino del nube no pero con esto podríamos empezar bastante bastante bien yo digo que son cosas que van a ir aprendiendo poquito a poco no van a ir aprendiendo poquito a poco el tema de las villas porque estos son bien súper básicas las que yo os doy son súper súper básicas pero a medida que vayan mejorando podéis emplear muchísima más imaginación como por ejemplo esta vida aquí que sería una bill para zbz vale básicamente sería la cazadora de espíritus con una capucha asesino una túnica de clérigo unas botas reales y la cazadora de espíritus en la mano para reventar pero muy importante muy importante no sé si estáis viendo las habilidades que también os la pongo en pantalla en este caso cada vez que usemos una lanza en zbz utilizar la w de reflect vale para poder tener un segundo o un tercer defensivo vale y dicho esto para ir cerrando poquito a poco el vídeo os quiero comentar claros counters no que claros counters que pueda tener la lanza ya os digo que claro no tiene ninguno pero hay uno que causa terror hay uno que genera el odio en las lanzas ya básicamente en la masa vale la masa por esa inmunidad a ver si encuentro la masa la masa por esa inmunidad que te otorga a la hora de estar en el aire no la masa de una mano básicamente la masa de la mano de una mano es el gran enemigo de las picas pero eso no quita que no las pueda matar realmente el gran enemigo de estas de este tipo de bill son las bill que aguante mucho y que no tengan casi nada que pulgar básicamente que no tengan nada que perder que no hagan nada de cargas que no necesiten hittearte simplemente te enganchan y se van te enganchan y se van te enganchan y se van pues esa es la mayor putada para las lanzas porque necesitan entrar para segundo salir pero necesitan esos par de segundos de pelea y si nos encontramos una masa en un segundo está de ployado todo y se ha ido o en un martillo de la tumba te ha metido todo el combo y se ha ido vale y hard counter a la lanza vale es decir al revés la lanza que conterea perdón la lanza que conterea conterea arcos conterea de dagas conterea hachas y conterea espada estudiar jack pero es que yo con espada he matado a lanza si eso no quita que hayas matado a lanza pero por ejemplo si nos fijamos en las habilidades de la espada cuenta mucho con cargas vale la espada juega mucho con carga y nosotros al poder primero ralentizar que sería una pasiva un beneficio de la espada y segundo purgar que sería el otro beneficio de la espada la considero como que está un poquito en desventaja y lo mismo para las hachas ya que juegan siempre con las espectros y con las mercenarios entonces todo lo que sea una pequeña purga o una ralentización que no te dejes quitar al rival manteniendo la distancia como hacen las lanzas al final va a acabar en victoria para la lanza y derrota para el rival pero no me quiero enrollar más porque ustedes saben que yo podría estar aquí horas y horas hablando que vamos me encanta hablar me cago un dedo quiero dejarles una pequeña pregunta primero que nada bueno dos preguntas os ha gustado el vídeo si os ha gustado por favor la y caso vale que yo lo vea vale así lo veo y traemos más contenido fresquito pero la pregunta en serio qué arma si les ha gustado obviamente qué arma quieren que le hagamos otro pequeño análisis vale otro pequeño análisis que yo les traigo un par de bills y os diga más o menos por dónde empezar y por dónde ir tirando con una clase no pero yo digo que aunque yo ponga que esta es la mejor clase esto puede cambiar de aquí a dos días así que estén atentos al canal poniendo la campanita y lo dicho pónganme qué clase o qué rama o qué tipo de arma quieren que analicemos de nuevo un besito nos vemos en los directos diarios en tweets punto tv barra que falla espero que hayan aprendido y recuerden recuerden en el caso y comentarios hasta el siguiente vídeo a bonga a 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 Gracias por ver el video.